Este vídeo es un extracto de mis directos en tweets, pues que hago directos en tweets casi todos los días. Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno chicos, vamos a ver por qué se ha repetido lo que pasó hace unos días en Londres, que si os acordáis unas activistas un poco vandálicas, decidieron para reivindicar cosas que no tenían nada que ver con el acto que hicieron, para reivindicar cosas sobre el cambio climático, decidieron tirar unos botes de salsa de tomate en un cuadro de Van Gogh, concretamente eran los girasoles de Van Gogh. Bueno, pues ahora se ha repetido esto y son otras activistas quienes han decidido tirar un puré de patatas, ¿vale? Porque igual que las primeras, bueno, las primeras estaban reivindicando también la falta de comida y tirando comida, sin sentido absoluto, ¿vale? Bueno, pues ahora han decidido tirar un bote, son distintos, ¿vale? Son otros. Pero han decidido tirar un bote de puré de patatas en un monet, ¿vale? Esta vez ha pasado en Alemania, la anterior, lo del cuadro de Van Gogh pasó en Londres, ahora en Alemania, ¿vale? Y es con un monet, no es con un Van Gogh. Bueno, vamos a ver el vídeo, ¿vale? Porque es que de verdad yo alucino con la gente. Aquí veis que van a hacer lo mismo, cogen, que yo no sé cómo pueden meter estas cosas en los museos, que es como, de verdad, qué seguridad hay en los museos, revisad un poquito mejor. Aquí veis que cogen y tiran puré de patatas, ¿vale? Ahí desperdiciando comida, manchando cuadros. Y luego van a hacer los mismos que hicieron las chicas de Londres, van a pegarse con pegamento en la pared. Aquí se pone el pegamentico a la pared. Y ahora el discurso, lo mismo, es el mismo modus operandi. La gente está ambienta, la gente está ambienta, pero nosotros desperdiciando puré de patatas, ¿eh? La gente está congelada, la gente se está muriendo. Estamos viviendo una catástrofe climática. Es exactamente lo mismo. O sea, es en plan de... No pega nada la reivindicación que estáis haciendo con el acto que estáis haciendo, ¿vale? O sea, ¿qué tiene que ver tirarle comida a un cuadro con criticar la falta de comida en el mundo y el cambio climático? Y todo lo que ustedes temen es una sopa de tomate. O puré de patatas en una pintura. ¿Saben a qué les tengo miedo? Tengo miedo a que la ciencia nos dice... Que no podemos alimentar a nuestras familias en 2050. Hombre, si seguís tirando sopa de tomate y puré de patatas, tampoco ayudáis a que se pueda alimentar a las familias en 2050, ¿eh? Dice, ¿es necesario el puré de patatas en una pintura para hacerles escuchar? Es que, ¿sabéis cuál es el problema de todo esto? Que, como dije también cuando vimos lo que pasó con el cuadro de Van Gogh, ese tipo de reivindicaciones, ¿vale? Resulta que luego al final el mensaje que quieren transmitir se acaba perdiendo. O sea, de aquí a un tiempo no se van a acordar la gente de qué cojones era lo que querían con ese mensaje. El mensaje se va a perder. Lo único que va a quedar en el recuerdo popular es dos activistas decidieron tirarle un bote de ponle salsa de tomate en el caso de Londres y puré de patatas en el caso de ahora a un cuadro. ¿Por qué? La gente es que ni siquiera se va a acordar. O sea, el mensaje ni siquiera está calando. Es que encima es que es absurdo. Lo único que queda en el recuerdo popular es dos tontitos que decidieron tirar comida en un cuadro. Y dice, esta obra de arte no valdrá nada cuando tengamos que luchar por la comida. ¿Cuándo van a empezar a escuchar de una vez? ¿Cuándo van a empezar a escuchar y dejar de hacerlo de siempre? Bueno, este es el vídeo. Vamos a leer también la noticia que dice dos activistas climáticos lanzan puré de patata a un cuadro de Monet en Alemania. Que ya veis tú qué culpa tendrá Monet de todo esto. Y del personal especializado del museo Barberini en Potsdam trabaja ya para examinar posibles daños en el cuadro. Que si os acordáis, es que en este yo creo que no. Pero en el de Monet, en este yo diría que no parece que lleve un cristal. En el de Monet, digo, en el de Van Gogh llevaba un cristal, ¿vale? Entonces, dentro de lo que cabe el cuadro no se dañó tanto porque llevaba un cristal protector. Pero este creo que no lleva cristal. Entonces ya hay que limpiarlo, hay que restaurarlo y es más complicado aún. Dice, dos activistas del grupo alemán de protesta por la protección del clima última generación han atacado este domingo un cuadro del pintor impresionista francés Claude Monet. lanzando puré de patata contra la obra del museo Barberini de Potsdam en el sur de Berdín. La obra perteneciente a la serie Les Moules esto estará mal lo pronunciaré como el culo porque es francés, lo siento Les Moules que son Les Pájares de Monet está hecha pues eso entre el 80 en el 889 y 1891 y se fue rociada con una masa viscosa según ha explicado la portavoz del museo Caroline Strand El grupo responsable ha asegurado que se trata de puré de patata que hemos cuando comentamos lo otro estas cosas son de las más leves que se han hecho obras de arte porque durante muchos años ha pasado que algún activista ha cogido y para reivindicar lo que sea que esté reivindicando en ese momento han rajado obras han reventado estatuas han tirado ácido en cuadros o sea que dentro de lo que cabe aún es poco lo que han hecho porque están tirando comida que sigue estando mal pero por lo menos no es tan grave como tirarle ácido pero de todas formas es lo que os digo igual que durante otros años se han hecho otro tipo de cosas que se han roto esculturas se han rajado cuadros o incluso se les ha tirado ácido esa gente también protestaba cosas que a lo mejor no tenían nada que ver con el acto que estaban haciendo de rajar el cuadro a lo mejor protestaban pues como por ejemplo estos que están protestando el cambio climático y que coño tiene que ver eso tirarle puré de patatas nos acordamos de lo que protestó X persona por tirar ácido en cuadro no simplemente nos acordamos de que tiró ácido entonces aquí va a pasar lo mismo nos vamos a acordar de que eran protestas por el cambio climático no nos vamos a acordar dentro de un tiempo de que pues tiraron un puré de patatas básicamente dice el personal especializado trabaja ya para examinar posibles daños en el cuadro en la actuación participaron cuatro personas incluidas dos activistas que lanzaron la masa viscosa y se pegaron con pegamento al suelo bueno al suelo a la pared vale que es lo que lo que hemos visto y este es el tweet que ha puesto la asociación vale que o sea la asociación esta que de activismo que dice hacemos de este monete el escenario y del público la audiencia si se necesita una pintura con más potatoes puré de patatas será o supa de tomate lanzada para que la sociedad recuerde que el curso de los combustibles fósiles nos está matando a todos no es que no veo la relación o sea no veo la relación en para protestar de que nosotros también protestaban por el precio de los combustibles y todo esto no le veo el sentido a voy a protestar por esto y para protestar por esto voy a tirarle comida a un cuadro o sea es como no tiene relación no tiene sentido por eso el mensaje tampoco va a calar porque no tiene nada que ver lo que protestas con el hecho que estás haciendo dice entonces te daremos puré de patatas en una pintura dice el grupo ha publicado en twitter un vídeo del ataque y ha asegurado que se trata de puré de patata además la organización exige a la clase política tomar medidas efectivas para limitar el cambio climático hace un poco más de una semana activistas arrojaron sopa de tomate al cuadro de los girasoles del artista holandés Wiesem van Gogh en la Nacional Galeri de Londres el marco resultó ligeramente dañado en el ataque en ambos casos parece ser que en este caso también se protege también estaba protegido lo que es el cuadro por un cristal los dos tanto como os he dicho en el de Londres en el de los girasoles que por eso no se dañó tanto el cuadro porque tenía un cristal lo que sí que se dañó más es el marco aquí pasa exactamente lo mismo el cristal cubre lo que es el cuadro y lo que se ha dañado un poco más ha sido el marco vale dice el cuadro de la serie los pajares pertenece a la exposición permanente del museo Berbini procedente de la colección de su fundador el multimillonario Hasso Parten la policía se ha limitado a confirmar que hay una operación en marcha en el museo yo mi principal pregunta es que clase de seguridad hay en los museos para que dejen entrar a peña con botes de salsa de tomate y estos que es que directamente yo no sé como llevaban a ver si se ve bien es que llevan como unas ollas o sea es que parece que van como con ollas como entráis con esto en un museo o sea que tipo de control hay en los museos tío de verdad bueno yo ya os digo que es que al final el mensaje tanto que quieren el mensaje no cala o sea de aquí un tiempo de aquí unos meses ni siquiera es que ya no os digo ni años meses ni siquiera nos vamos a acordar de que cojones es lo que querían reivindicar de si era el cambio climático de si era la falta de comida o si era el precio del combustible o si era mi polla en vinagre es que ni siquiera nos vamos a acordar del mensaje que querían transmitir de lo único que nos vamos a quedar es pues son tontitos que han decidido para hacer un mensaje del que ni nos acordaremos reivindicarlo tirando comida a un cuadro o sea que es que lo que principalmente se supone que quieren que es que el mensaje cale en la población tampoco lo consiguen es que